Música Música Adoramidzibra. 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 Glorie be to God. Mudekikobuwa. And I celebrate everybody here. We're going to our program, don't we? The Jews that come for this program. They're going to our program. To the government. Follow us on our program. Because you know that God exists. The Jews who are drunk. All these prayers were prayed a long time ago. They didn't see the prayers. The church. We pray in the church. I think we are not ready. We pray on air. We sing Catholicism. We leave the sinner. la esta mañana la gente el 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 pero cuando llegamos a la kia, a la que hablamos, todo el lugar es bloqueado y los que están haciendo esto, ya están haciendo esto vamos a fight for our rights let God protect them y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 no 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 y 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 ¡Gracias! 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 ayer a a a a a ah la 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 y ah y 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 No. 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 I pray for all you. y 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